¿Qué es la violencia contra las mujeres? La política y cultura universitaria de tolerancia cero se desarrolla mediante los protocolos contra los diferentes tipos de acoso y violencia, los planes de igualdad, las campañas de sensibilización y concienciación, la formación de todo el colectivo universitario, la búsqueda de nuevas acciones y medios que atiendan a las víctimas, la planificación de programas para cooperar e impulsar nuevas iniciativas, son nuestra manera de contribuir a la consecución de la igualdad afectiva y a la erradicación de las formas de violencia en nuestras universidades y en la sociedad en la que servimos. Mientras siga existiendo esta dramática realidad, las universidades nos comprometemos a que todos los días del año sean 25 de noviembre. Muchas gracias.